Javier Gurruchaga Padre Carras, estoy desesperada, no sé qué hacer Mi hija no es la misma Todo empezó un día que vino un vendedor a casa a vender un extraño libro Garras humanas Y la niña no quería comprarlo, pero él Él se la vengó, se lo vengó Y la vida de ella ha cambiado totalmente, Padre Carras Por favor ¿Cómo estás, pequeña? Rigón, te está hablando el padre El exorcismo Padre Tiene la voz Tomada No sé No me asustes, Rigón Señora A su edad, todos los niños suelen cambiar la voz Traiga un carajillo Pero, ¿un carajillo para la niña? Mejor, una mirinda, ¿no? El carajillo es para mí, señora La niña le trae a usted lo que quiera Calla, calla Rigan, Rigan ¿Qué te pasa, Rigan? ¿Qué te pasa, Rigan? Para traerme un jintari, mamá Un jintari ¡Ay! ¡Venga, tu mara! ¡Ay! ¡Qué vida lo que hace tu hija! ¡Mira! ¡Qué mala soy! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento, los dedos! ¡Ella! ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa? Realmente está poseída, porque... Peor que cieno, señora, peor que cieno Vamos a currar ¡Venga! ¡Te importa, que salga! ¡Te importa, que salga! ¡De ahí! ¡Saltad! ¡Sal de ahí! ¡Eres tú! ¡Qué me está pasando! ¡Qué me está pasando! ¿Qué me está pasando? Yo soy el hombre sin manos del círculo ¡Pero ve, 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 váltate de mí! ¡Vuelve a ver! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Qué pasa, no! ¡Esto es un Thor! ¡Esto es un Thor! ¡Esto es un Thor que te sonreirá! ¡Papre! ¡Arquenme los! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Lola, Lola! ¡Porque te vas! ¡Porque te vas! ¡Porque, porque fuera no va a parar! ¡Rigan! ¡Rigan! Papá, mamá, siempre me gustó cantar como Don Islay. ¡Quiero cantar, mamá! ¡Quiero cantar! Señoras y señores, con todos ustedes, Eduardo, está bien con la casa. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone in love, someone in love. You had a kiss, you had a kiss. You had a kiss, you had a kiss. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. You had a kiss, you had a kiss. You had a kiss, you had a kiss. You had a kiss, you had a kiss.